yo estamos a la espera para hablar con ella compañeros compañeras bueno de ustedes pero hoy hoy es día de juan pablo duarte es así señor nacimiento de juan pablo duarte 208 años hasta adelante vamos a tener un grupo de los representantes de los avícolas no de los polleros que dicen que no hay quien le meta el pico al pollo está en un pico muy alto en momentos de crisis ni las espuelas ni las espuelas en momentos de crisis donde todos tenemos que sacrificar no gana un poquito menos vamos a bajar ese pollo y pensar en el colectivo vamos a dejar ese pollo pero vamos a hablar con ellos pues dicen que el problema son los intermediarios y una serie de lo que hicieron fue que le pusieron un palco a eso hay que buscar una solución definitiva la solución la solución definitiva que que lo que incide para que sube el precio de enfrentar eso que incide el mercado de china compró una gran cantidad y eso de que genera una desabastecimiento o sea que hay una presión pero yo creo que no sé hay que buscar una alternativa porque nosotros como población debemos estar primero pero yo tengo el mejor ganas uno milloncito menos y ver como el bienestar colectivo pero seguir ganando yo tengo medio de pandemia yo tengo entendido iván que el señor presidente de la república acaba de firmar para vender unidades de pollo haciendo a 155 eso se refería a ventura a eso se refería a ventura no resuelve eso creo que a través de inespres perdón pero es algo momentáneo los demás el gobierno sigue financiando para que el pollo congelado esté a 125 pesos en puestos de inespres no sé si inespres tiene una infraestructura es en la pregúntima ruiz no no sé no funciona pero ya ellos nos explicarán su versión este programa está abierto a todos y es importante antes de irnos con la doctora yo quiero ayer yo creo que de los pocos programas y quiero felicitar a laura guzmán a mi compañera hizo un frontal buenísimo en el canal 25 dedicó el programa completo a la memoria de nuestro patricio juan pablo duarte realmente vi pocos programas he visto pocas actividades incluso gubernamental olvidado duarte por algún momento cuando más falta hacer laura se fue creo que al museo que está renovado lo fue renovado por las pasadas autoridades y mire el museo de ser así igual pero óyeme una 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 ahí sale cuando duarte devuelve le dan mil pesos y solamente gasta como 176 pesos lo devuelve todo en este momento donde estamos buscando transparencia es cuando más tenemos que enarbolar enarbolar lo que es porque nunca digo fue lo que es juan pablo duarte en nuestra vida republicana nuestro libertador que sacrificó su vida y lo altera de buena posición duarte 9 y murió en la pobreza entiende y se dedicó a eso tú sabes lo que 11 años explican en el programa de laura porque hay detalles que a veces uno se le escapa 11 años para para el trabucazo creo que fue como en el 33 cuando empezó 11 años y con ese movimiento secreto de la trinitaria día por día con todos los riesgos que implicaba sin importar la vida recuerda esos héroes recuerda que ellos primero forman la filantrópica que era una forma de teatro es una forma que se experimentó en europa ellos eran descendientes de europeos duarte era hijo de españoles entonces el teatro era una manera de denuncia social sin que pareciera esa fue la semilla que se fue germinando entonces luego dio paso a la filantrópica no creen que hoy debió ser como un día importante y van aún con pandemia o sea la obra de duarte la memoria de duarte iban por eso yo soy partidaria de que este día no se debe de mover o sea el día festivo la gente tiene que ser y andando paseando hoy debimos de celebrar por todo lo alto el día de juan pablo duarte y eso le crea una gran confusión a las nuevas hasta mañana no porque ayer no iba a ser laboral pero miren este resumen de lo que laura presentó ayer para que ustedes desde el principio hablarle de duarte a un millenial es graficarle un personaje de la historia que se encuentra en el olvido y en muchos de los libros deteriorados sería hablarle de una película monótona y presuntamente aburrida y que su impronta siendo honestos no sigue viva porque preservar lo vivo es honrar su legado con nuestro accionar diario como sociedad hoy en frontal honramos la memoria del padre de la patria luchador y heroico fundador de quien jamás debemos olvidar su legado siendo responsables de difundir su impronta en cada generación y elevando su ser poniendo en práctica como ciudadanos responsables cada una de las enseñanzas que él nos legó este próximo martes 26 de enero se conmemora el 208 aniversario del natalicio del patricio juan pablo duarte en nuestro hablarle de eduardo ahí está para aprender era una hora completa sin desperdicio lo pueden buscar creo que en youtube la viana voy a buscar youtube se puede ver youtube para mí es una referencia histórica este tipo de trabajo que está haciendo laura y programas y programas al 25 programas que están en el momento no voy a no 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 actuar la televisión inteligente que deja una huella positiva felicidades a laura y a todo el equipo de frontal y ese trabajo debería efemérides patria y todo tenerlo como una parte y vámonos con la doctora en el momento de una transición dramática no